Hola Crass, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a vuestro canal de YouTube favorito El Palo de Réseme. Ya sabéis, como siempre, la suscripción totalmente gratuita. Esta semana vamos a hablar de un nombre en particular. Un nombre que se repite continuamente en todas las tertulias futboleras, tanto las actuales como las vintage. Es ese nombre de Panenka, penalti a lo Panenka, revista Panenka, el panenquismo que estaba muy de moda. Bueno, pues yo dudo de que todo el mundo sepa realmente quién era Panenka. Así que vamos a dedicarle este vídeo, este vídeo cortito, en homenaje al gran Antonín, a toda su carrera y a sobre todo un momento muy especial en la historia del fútbol mundial. Bueno, Antonín, Panenka de la antigua Checoslovaquia, algo que ya tampoco no existe, muy vintage también para nuestro canal. Un jugador que toda su carrera la desarrolló entre su equipo, el Bayern de Praga, del que ahora es presidente. Estuvo enfermito el año pasado por COVID, pero por suerte salió adelante. Y luego también jugó algunos años en Austria, sobre todo en el Rapid de Viena, también en San Polten. Un jugador que estuvo 22 temporadas en el fútbol, profesional, un centrocampista, alto, muy fino, muy buena calidad. Lo que sería ahora un media punta de creación, buen golpe de balón. Y la verdad es que uno de nuestros favoritos, además, con ese bigote tan característico que lo hace sin duda un icono de los años 70. Si por algo es conocido Panenka, evidentemente es por su gran gol, justamente eso, a lo Panenka. Ok, vamos a explicar un poquito. Esa Checoslovaquia, que va a estar en el Mundial 70, todavía con Panenka aún no había debutado en categorías profesionales. Y de ahí, entre comillas, va a desaparecer, puesto que no vamos a ver a Checoslovaquia ni en la Eurocopa del 72, ni en el Mundial del 74. Así que es un poco un equipo fantasma que de repente aparece ahí, aunque bien es cierto que Checoslovaquia tiene mucha historia. Recordemos que fue finalista en el 62, finalista en 1934, y que bueno, equipos como el Slovak de Bratislava, por ejemplo, pues fueron campeones de Europa en el 69. Es decir, que no hay ningún equipo desconocido campeón de Europa en la Eurocopa, que sin alguno siempre se me echa encima. Está claro que la Copa Europa la ganó el Milán. Como digo, esa Checoslovaquia, que se prepara para la Eurocopa del 76, que va a pasar la primera fase derrotando ni más ni menos que a Inglaterra, a los inventores del fútbol. En cuarto de final se va a deshacer de la Unión Soviética, una eliminatoria bastante dura, 2-0 en Checoslovaquia y 0-0 en la URSS. Y se va a plantar en la Final Four, la Final A4, que era el formato que se estiraba en la época, para decidir quién era el campeón de Europa. Ni más ni menos que Yugoslavia y Alemania Federal, por un lado, y por el otro, pues Checoslovaquia, la Checoslovaquia de Panenka, enfrentada a ni más ni menos que la Naranja Mecánica. El gran equipo que nos había maravillado en el 74, la Holanda de Kruin, Nesken, Kroll y compañía, con toda la artillería, llegaba en esta Eurocopa, que se iba a disputar en Belgrado. Un partidazo, este de semifinales, que os recomiendo ver, como siempre, donde la República Checa, perdón, Checoslovaquia, se va a imponer a Holanda por 3-1 en la prórroga, un partido increíble, con tres expulsados, partido bajo la lluvia, bueno, con el ejemplo de la puerta, os vais a disfrutar muchísimo, así que os invito a que veáis ese partido. Con todo, Checoslovaquia, ahora sí lo digo bien, va a pasar a la final, se va a enfrentar a Alemania, que había ganado también en Extremadura y a Yugoslavia, y la verdad es que disfrutamos de auténticos partidazos, que os voy a contar en el siguiente bloque. Y cada vez estamos más cerca de conocer el momento cumbre de la historia de Antonín Panenka y de Checoslovaquia. Llegamos, como decimos, a la final, una Checoslovaquia que era mucho más que Panenka, jugadores de mucha calidad, como Polia, como Modder, como Vesely, Nejoda, la verdad es que era un equipo bastante talentoso en la parte ofensiva, buena defensa, muy férrea, por ejemplo, con el central Hondrus, un muy buen portero que era Ivo Víctor, que ojo, que también llegó a ser incluso balón de bronce en el 76, así que hablamos de un equipo bastante bien consolidado, con un buen entrenador como era Jessek, y bueno, este equipo, como digo, llega a la gran final, es una sorpresa, evidentemente, y más aún cuando en el partido, pues se pone 2-0 por delante, va a calar suplentes Bellic, y también lo va a hacer Dobias, un golazo desde la frente del área, sin embargo, Alemania, que si algo tenía era una moral increíble para remontar partido, pues justamente lo va a conseguir primero Dieter Müller, no confundís ni con Hansi Müller, ni con el torpedo Ger Müller, y Hansi Müller, en el último minuto del tiempo reglamentario, va a empatar el partido, este es un córner, partido de la prórroga, y de la prórroga a los penaltis. La gran novedad era que sería el primer torneo que se iba a dilucidar el campeón a través de esta fórmula, ya que todos recordamos, por ejemplo, como la final de la Copa Europa 74, que todavía existía el replay, y bueno, pues en este formato lo estrenábamos aquí en la Eurocopa del 76. La torre de penaltis se va disputando, todos los lanzadores van a notar, vamos a llegar al quinto penalti de Alemania, y Ulijanes, pues va a disparar al cielo de Belgrado, un remate que se fue unos 3-4 metros por arriba de la portería, al estilo como luego haría, entre otros, por ejemplo, Sergio Ramos, disparo muy muy alto, y le da la posibilidad a Checoslovaquia de ser campeona de Europa, ahí se van a enfrentar dos auténticas bestias. Panenka, el gran jugador checoslovaco, enfrentado a Ser Maier, ni más ni menos uno de los mejores porteros de los 70 y casi de la historia del fútbol, y bueno, y pasa una cosa pues realmente sorprendente, y es que Panenka nos va a sorprender con un penalti a lo Panenka, es decir, una pequeña vaselina, un flip, que dicen los ingleses, una picadita al centro de la portería, claro, evidentemente Ser Maier, no podía descifrar eso, puesto que era la primera vez que se veía hacerlo, y además con éxito, y además en qué momento, en la tanda de penalti de una Eurocopa. Entonces Maier se venció a lo de izquierdo, el baloncó por el centro de la portería, y bueno, y ahí se encumbró el gran Antonín Panenka, y de ahí, bueno, pues han venido muchas cosas que son a lo Panenka, y que bueno, que también reflejan fielmente una época, ¿no? Bueno, sobre todo en los años 70, así que Checolováquia se proclamaría campeona de Europa, por primera y única vez en su historia, luego vamos a tener otro día, donde os voy a hablar de la República Checa, ahora sí, que fue su campeona en el 96, y bueno, como digo, esta Checolováquia, luego sería tercera en la Eurocopa del 80, no pudiendo en este caso ganarle el grupo a Alemania, y sigue ganando el tercer y cuarto puesto a Italia, y esta generación acaba en el Mundial 82, en el Mundial de España, en un grupo donde también tenían a Inglaterra, a Francia y a la Devil Kuwait, y ahí, pues no pudiera avanzar más allá de la primera ronda, también estaría presente el bueno de Panenka. Este ha sido el pequeño homenaje que hemos querido hacerle al bueno de Panenka. Bueno, y esto, como digo, ha sido el repasito que le hemos querido hacer a la carrera de Panenka, un homenaje sincero a su nombre y a su legado, que es mucho. Yo, como siempre, os voy a recomendar mi libro, que sigue a la venta, evidentemente, el jugamos como nunca, perdimos como siempre, historia de España en los años 90, en especial, hablando de USA 94. Como decía esta semana en redes sociales, bueno, me hace mucha ilusión que ya lo tenga Javier Clemente, al igual, evidentemente, que lo tengáis todos vosotros, y muchos otros internacionales, pues como siempre os he contado, gente como Hierro, Otero, Lozada, Fonseca y Unlargo, etc., Calderé, por ejemplo, César Gómez, pero sobre todo, bueno, pues me hace especie de ilusión, pues que Javier Clemente, el ideólogo de este equipo, y probablemente sin él, pues este libro no se hubiera publicado. Así que, bueno, esperaremos reacciones, a ver si tenemos suerte, y el Rubio Baracaldo nos cuenta sus impresiones sobre este libro. Como digo, libro a la venta, tanto en la página web, editorialcirculorojo.com, como por privado también en Amazon, tenéis, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Un libro muy bonito, muy nostálgico, muy baratito, y que, bueno, podéis adquirir por un módico precio. Como siempre, os recuerdo que os tenéis que suscribir al canal, que cada día somos más, nuestra modestia, somos ya 100, unos 145, cosas así, Bueno, esperamos estar cerca de los 200 seguidores dentro de poco. También estamos en nuestra página en Facebook, que también se llama El Palo de Red Sembris. No dejéis de visitar mi blog, elpaloderesembris.blogspot.com. También tenemos cuenta abierta en patreon.com barra El Palo de Red Sembris para artículos en exclusiva. Como veis, muchas cositas que vamos haciendo para disfrute de todos vosotros, y sobre todo para recordar épocas muy, muy buenas dentro de nuestro balompié. Así que nada, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.